... Ahí está empezando la cancioncita Este muchacho la va a acompañar con este teclado Voy en el autobús, con tu cuadras inundable Mi corazón va lleno de pura felicidad Es como en la ventana, con esta oscuridad Si rompo, despejo tus labios, ya los quiero besar Me dice el chofer, se te ve muy feliz Estás enamorado, y yo le digo sí Mi camión es directo, pues no se ademara Y yo me desespero, pues ya quiero llegar Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso, decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella Y solo te quiero decir, que nunca te podes ungar de mi corazón Mi cura y la hace pasar Timbra mi celular, con tono de mensaje Me dice mi amorcito, aquí te espero ya Y por las emociones, sus palabras de amor Por eso yo la quiero, con todo mi corazón Bajo del autobús, y tomo mis maletas Me voy por los andeles Con la mirada llena, en la sala de espera Mi amor está impaciente Yo la miro de afuera Ella voltea sus dientes Llegar, llegar, llegar con ella Y darle un beso, decirle que es mi estrella Llegar, llegar, llegar con ella Trae mis brazos, llegar en la reña A ella, a ella ¡Bravo! ¡Sale perfecto!